Un saludo muy especial para todos los maestros del mundo entero. Soy la hermana Yanira Carrillo Figueroa, Dominica de la Presentación, rectora del Colegio de la Presentación en Piedecuesta. Ser maestro es proyectar un sentido de vida, es ayudar a otros a ser mejor, es sembrar en los corazones tiernos de los niños y jóvenes las semillas del pie. Inspirar a otros a ser maestros con el testimonio de vida, con el compromiso de alegría y realización plena por esta hermosa vocación de ser maestros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!